La marcha de los concejales socialistas se ha producido a consecuencia de la moción presentada por el PSOE en la que exigían al equipo de gobierno del PP que acometiese la solución de un paquete de 22 reivindicaciones ciudadanas que afectan al barrio de La Viña. También se solicitaba que los miembros del actual equipo de gobierno se abstuvieran de intermediar en la creación de nuevas asociaciones vecinales. La moción, que ha contado con el respaldo de los concejales de Izquierda Unida, ha sido rechazada por el PP que al término del Pleno ha presentado una moción de urgencia sobre el asociacionismo vecinal que, según el portavoz socialista Leóncio Collado, solo se limitaba a insultar al PSOE. El grupo socialista dice estar harto de que el alcalde pase el rodillo por las iniciativas de los grupos de la oposición para luego incorporar mociones que no estaban previstas en el orden del día. Nos modifican nuestras mociones, no las modifican y les cambian el título y las presentan como propias. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en eso. En Junta de Portavoces se ha tratado intentando llegar a un acuerdo, a un consenso, pero, evidentemente, la prepotencia y la falta de consenso y de diálogo del alcalde no ha hecho posible que podamos llegar a un entendimiento y hemos optado por salirnos. El alcalde, por su parte, ha valorado el abandono del Grupo Municipal Socialista del Pleno como un hecho lamentable de extraordinaria gravedad. Creo que es una demostración clara de una postura totalmente autoritarista. El Partido Socialista no ha asumido que el pueblo de Lorca ha querido un cambio, ha querido que gobierne en Lorca otras personas, otro partido, el Partido Popular. Creo que siguen todavía en la dinámica de considerar que el pueblo de Lorca es un cortijo y que ellos son los cortijeros y que todavía se tiene que hacer su voluntad y lo que ellos dispongan y quieran en este ayuntamiento y en este municipio. Y, además, también es ineludible decir que está claro que han emprendido una táctica de oposición que yo calificaría como radical y destructiva. Y, además, también es ineludible decir que el pueblo de Lorca